RICO SON Yo quiero bailar tu son, tu son, tu son, tu son, tu son, cual vino mi hermano Yo quiero bailar tu son, tu son, tu son, tu son, cual vino mi hermano Te levantas y te empagas, con tu taco en la mano Y recorre a la Habana, esperando el sombriano Yo quiero bailar, cosón, 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 buen giro, mi hermano Aunque no he ido a la Habana, y no sé de su grandeza Amo a la naturaleza, y sus ricos son cubanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, gracias. 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 No. No. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Gracias. No, gracias. Gracias. No, 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 gracias. Pronto llegará el momento Que se borra el sufrimiento Guardaremos los rencores, Dios mío Y compartiremos todos un mismo sentimiento Aunque el tiempo haya pasado Con orgullo y dignidad Tu nombre lo he llevado A todo el mundo entero le he contado tu verdad Pero tierra ya no sufras Corazón no te quebrantes no No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que aguante Y nunca quise abandonarte Te llevaba en cada paso Y quedará mi amor Para siempre como un flor en tu regazo Por si acaso Por si acaso no regreso Y si no vuelvo a mi tierra me muero de dolor A esa tierra yo la voy con todo el corazón A esa tierra yo la voy con todo el corazón Tierra mía, tierra linda, te quiero con amor Por si acaso no regreso Me matará el dolor Tanto tiempo sin verlo Me duele el corazón Me duele el corazón Y no me duele el corazón Y no me duele el corazón Tanto tiempo sin verlo ¡Gracias! Si acaso no regreso Cuando me muera que en mi tumba ponga mi bandera Si acaso no regreso Y que me entierren con la música de mi tierra querida Si acaso no regreso Si no regreso recuerden que la quise con mi vida Si acaso no regreso Ay, me muero de dolor, me estoy muriendo ya Me encanta el dolor Me encanta el dolor Me encanta el dolor Me encanta el dolor Ay, ya me está matando ese dolor Me encanta el dolor Siempre te quise y te querré Me encanta el dolor Me matarás el dolor Me matarás el dolor Me matarás el dolor Si no regreso a esa tierra me duele el corazón Me matarás el dolor Me matarás el dolor ¡Suscríbete! ¡Y volamos! ¡Suscríbete! ¡Sabor a rumba, sabrosa! ¡Suscríbete! 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 a gozar, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar. A gozar, a gozar, a gozar, a gozar. A bailar de arriba, a bailar de abajo, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar. A bailar de arriba, a gozar. A bailar de arriba, a gozar.